No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año. De solo pensar en perderte, las milésimas se vuelven horas. Contigo yo me voy a muerte y mucho más cuando estamos a solas. Cuando nos falla la memoria y solo quedan las fotografías. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen. Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase. Oh, eres el amor de mi vida. Oh, eres el amor de mi vida. Yeah, yeah. Me encanta verte desnudita. Eres la pintura más bonita. Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita. Si salimos fino, exquisita. Y en los parches, donde no se quita. Todos los planes cambiaron. Era perro y me amarraron. El corazón me robaron. Lo justo y necesario me hace sentir millonario. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen. Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase. Oh, eres el amor de mi vida. Siempre me he soñado una vida contigo. Más valen los hechos que lo prometido. Sin saber a dónde vayas te persigo. Y cuando falle la memoria y solo quedan las fotografías. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen. Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase. Oh, eres el amor de mi vida. Oh, eres el amor de mi vida. Oh, eres el amor de mi vida.